Silvana es periodista científico en ejercicio desde hace ya más de 30 años, licenciada en ciencias de la comunicación social, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, entre otros, Premio Nacional de Periodismo de 2007, tres veces Premio Divulgación Científica de la Universidad de Buenos Aires, Primer Premio Latinoamericano y del Caribe del Agua, Catalac Unesco, ocho premios Martín Fierro Radio y así. Pero lo más importante para nosotros es que es miembro fundador y referente de la Asociación Bios Argentina. Nos expondrá sobre uno de los temas que viene trabajando desde hace mucho tiempo, biocidas, ubicuidad en humanos, pero también en la ecosfera, el sueño del control total, la urgencia para la salud de la humanidad. Te escuchamos Silvana, bienvenida. Hola a todos, gracias por estar en esta reunión y excelentes las exposiciones. Voy a saltarme prácticamente todas las cosas que se superpongan para que nuestro tiempo alcance bien y voy a compartir la pantalla para poder mostrarle algunas imágenes, a ver si esto funciona bien. Ustedes me dirán, yo voy a pantalla entera. ¿Está todo bien? ¿Se ve perfectamente? Perfecto, Silvana. Bien. Bueno, como saben, ya Bios está presentado desde el principio de la charla, son nuestros colectivos de pertenencia y el agradecimiento una vez más a AIPEN por todo el apoyo y la ayuda que nos han dado técnica y organizativa para esto, ¿no? Yo le quise poner a mi pequeña charla los tripodes del camelo. Es una expresión que utiliza el querido Julio Cortázar en el cuento Conducta a los Velorios, ¿no? Porque el camelo es eso que parece bueno pero no lo es, eso que es una suerte de engaño bastante ocultado. Los invito a leer Conducta en los Velorios y a entender muy bien de qué se trata el tema del camelo, ¿no? Pero hablamos de camelo porque estamos hablando de todo lo que rodea a estos biocidas que se pueden llamar de muchas maneras y pueden estar denominados de muchas maneras como hoy ya vinimos escuchando. Hay muchísimos sidas para llamar a estas sustancias que están preparadas para matar y dentro de esta charla voy a ir más o menos, más o menos por estos tres ejes que son la imposibilidad del control, la ubicuidad y porque realmente este tema requiere una atención urgente. Estuve leyendo en el chat comentarios de médicas y de participantes en esta charla y realmente muchas decían esto no se puede parar. Como para entrar nomás en tema, el tema de la venta sin control es un gran mito y es una gran falacia de que estén bajo receta agronómica y todo lo demás. En Argentina la cantidad de regulación y de venta realmente bajo una receta agronómica es extremadamente exigua. Uno quiere instalar por ejemplo un kiosquito y tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental, presentarse ante la autoridad de contralor, registrarse porque va a poner un kiosco y va a tirar papelitos a la calle en una bolsa de basura. Ahora uno va a regar un campo con miles de toneladas de venenos tóxicos y no le exigen una evaluación de impacto ambiental ni nada que se le parezca. Puede hacerlo directamente bajo una receta agronómica fantasma. Por otro lado, algo que muy bien queda presentado en el video que Claudio y Graciela presentaron hoy, que es acerca de la tercera dimensión. Los agrónomos trabajan en dos dimensiones, para adelante y para el costado, pero no tienen incorporado el tema de que todas estas sustancias evaporan. Lo vi a Damián Marino en la lista, él trabajó muy bien y lo voy a citar luego sobre la evaporación de todas estas sustancias. También se van para arriba y vamos a hablar de la residualidad. Todo esto lo hemos estado escuchando muy bien explicado a través de los expositores anteriores, que es la ubicuidad que hay y el tema de esta suerte de negacionismo. Hay varios negacionismos. Vamos a ir hablando uno por uno. El primero que ya quedó explicado, el discurso de que no van más allá del alambrado, esos 20 metros, esos 50 metros, esos 100 metros. Cuando hablamos de la información con la cual la gente maneja estos temas, recordemos que estamos hablando de una catarata de opiniones que en general derivan de estas mismas empresas que fabrican estos productos y que machacan la cabeza de la gente, especialmente en los periódicos dominicales, con los suplementos de campo, en donde establecen una verdad absoluta de que en realidad estos productos son, como bien lo decían mis compañeros antes, de bajísima toxicidad. Nosotros nos quedamos pensando en un momento con BIOS, allá en el año 2009 y 2010, si acaso no solamente el problema estaba en más allá del alambrado, sino que estaba en el cajón de la verdura. Y que esta suerte también de negacionismo de que los residuos que quedan en la verdura no existen o son menores. Hicimos el que llamamos operativo espinaca, fuimos con una escribana pública al mercado distribuidor de frutas y verduras de mar del plata, compramos al azar en distintos puestos las mismas verduras, por supuesto con acta, con todo lo que el proceso escritural requiere, con cadena de custodia y precintos numerados, los llevamos hasta el laboratorio y la resultante de todo esto fue lo que era de esperar. En esos vegetales de consumo encontramos dimetoato, clorpirifos, el dimetoato fue un poco la estrella de este proceso. Originó esto una denuncia penal, ¿por qué? Porque Senasa venía avisando de esto a los municipios bonaerenses, a los municipios de toda la Argentina en realidad. Cada tanto Senasa toma muestras, hace los análisis y entrega a las autoridades municipales el acta de constatación en donde el verdulero Pepito tenía un cajón de verdura que estaba con los límites excedidos de determinado producto que no estaba apto para consumo y que había que sancionarlo. Al menos en Mar del Plata, en el municipio de General Pueyrredón, a cada acta del Senasa se le hacían los dos agujeritos que ahí ven y se los ataba con un piolín. Eso era lo único que hacían en la municipalidad, ni siquiera los leían. Tomamos contacto con un montón de actas que se venían acumulando en una oficina en donde se mostraba cómo la atracina, el clorpirifos, la cipermetrina, el endosulfán aparecían en los resultados que Senasa notificaba al municipio. Es verdaderamente pavoroso porque al final de cada acta decía que era no apta para consumo humano, verdura que por otro lado ya había salido a la venta y se la había comido la gente y que había que instruir al que estaba produciendo la verdura con el uso responsable de agroquímicos, que es un tema que vamos a tratar de desestructurar hoy. Además, los límites permitidos para esas sustancias, N, cualquiera tomemos, en aquel momento que fue cuando más nos choqueó la situación y tomamos el endosulfán que todavía estaba en circulación y bastante, fíjense los límites que teníamos. En Argentina podíamos tener un miligramo por kilo y en Europa en el mismo momento 0,05 miligramos por kilo. O sea, tenemos organismos muy distintos a los europeos y nosotros somos fuertes argentinos al fin y nos podríamos bancar este tipo de ataque. La primera respuesta que nos puede sugerir esta situación es que con las buenas prácticas agrícolas todo esto queda resuelto y es realmente una muy mala idea. Hay imposibilidad de control absoluta, es imposible controlar lo que se aplica, cuándo se aplica, cómo se aplica, en qué mezcla se aplica y en qué clima se aplica, cómo juntar todas estas variables y poner inspectores en todos los campos argentinos a controlar cada cosa que sale de un mosquito aplicador, de una mochila o de un fumigador. ¿A dónde van a parar estas sustancias cuando salen del pico? Nos decían eso que ustedes escucharon hace un momento en la voz de Claudio, en los videos y qué sé yo, que esas sustancias quedaban ahí nomásito del alambrado del campo y nosotros nos dijimos, pero pasarán a través de la verdura, como venimos averiguando, nuestro cuerpo se ocupará de eliminar esas sustancias y diseñamos la campaña Mala Sangre, que fue la búsqueda de estas sustancias en sangre humana. No inventamos la pólvora, la WWF lo había hecho ya en el año 2008, allí invitaron a 14 ministros de ambiente y de salud de la Unión Europea y buscaron muchas sustancias. Nosotros, humildes al fin, invitamos a nuestro intendente, a nuestro secretario de salud, que por supuesto nunca respondieron y terminamos invitando a los funcionarios, a los amigos locales que eran popularmente conocidos por ser personajes de los medios de comunicación marplatenses, que eran conductores de radio, conductores de TV, folclorista y fueron alegremente al día siguiente a sacarse sangre. Los análisis los hicimos en dos partes, aquí en Mar del Plata, en un laboratorio y en el laboratorio de la Universidad de Granada, el laboratorio en donde se trabaja todo el área ecotoxicológica, en el laboratorio del Hospital San Cecilio, en la Universidad de Granada. Ellos tuvieron la posibilidad de buscar una variedad más importante de cosas. Por ejemplo, encontraron que todas las muestras de sangre de nuestros queridos cinco amigos de aquí de Mar del Plata tenían cosas como por ejemplo el PCB, como por ejemplo el heptacloro, como por ejemplo el oxiclordán, sustancias del mundo de la industria química, además de la industria agroquímica. Todos tenían estas cosas y el que más tenía era este pobre muchacho porque había bajado de peso. Había bajado de peso a partir de una dieta. ¿Por qué su sangre tenía todo esto? Porque todo esto estaba en su grasa y en el momento de descargar el dióxido de carbono de la grasa del cuerpo hacia el aire, todo lo que quedaba quedaba más concentrado y su organismo pobre tenía de todo. Así vemos los resultados que nos asustaron muchísimo. Fueron presentados en una conferencia de prensa bastante numeraria. Nosotros también nos hicimos análisis solo aquí en Mar del Plata. Yo por ejemplo encontré en mi sangre BDD y Endrin, Edgardo endosulfansulfato y Endrin cetona y María deltametrina BDD y Endrin también. Los análisis muestran que usted está tan contaminado con pesticidas que cuando se mueran los gusanos no lo afectarán por largo tiempo. ¿Será un consuelo? Nosotros creemos que no. Esas experiencias de sacarnos sangre y analizarlo se replicaron en distintas partes del país y quizás lo hayan visto en los noticieros centrales. EQC lo tomó, en Rosario se replicaron, bueno hubo varias experiencias. Pero ¿qué puede pasarme con eso en el cuerpo? Graciela recién contaba todas las cosas que cada una de esas sustancias puede generar y ya está comprobado que hacen. Pero nadie estudió las sinergias entre distintas sustancias. Hace poco apareció un trabajo muy interesante de glifosato y arsénico. Hay así de a dos cosas, un agrotóxico y un mineral, un agrotóxico y otro agrotóxico. Pero ¿cómo analizamos los millones de combinaciones posibles? Recordemos, pasamos rápidamente por lo que Graciela ya señaló, que son los compuestos orgánicos persistentes, disruptores endocrinos, son ubicuos. Esto quiere decir que están en todas partes. Entonces, la presencia combinada se puede sinergizar. Reducen efecto paradójico. ¿Qué es esto? Que a menor dosis mayor efecto, porque pasan todos los cuidadores que tenemos en el organismo, todos los mecanismos de defensa, no los detectan porque están en trazas y pasan alegremente hacia el torrente sanguíneo. Se bioacumulan, de ahí el tema de la grasa y además deprimen el sistema inmune. Solo para recordar, hay algo que está en la legislación argentina y que recién comentaron también, que se llama principio precautorio. ¿Dónde está esto? Les recomiendo este documental que está muy bueno, se llama Nuestros hijos nos acusarán. Está en internet, lo tiene YouTube subtitulado. Véanlo y presten atención a los primeros tres minutos, que son una perlita en relación a esto de lo que estamos hablando. Y ya que es innegable que los agrotóxicos son un problema. Si los hicieron para las verduras, para los insectos, digamos, ¿no? ¿Por qué los tengo en el cuerpo? Pregunta que ningún agrónomo me puede contestar. ¿Qué hacen en la leche materna? La leche materna fue utilizada como marcador biológico de los compuestos orgánicos persistentes. Hay compuestos orgánicos persistentes en leche materna. El INTI trabajó con el Hospital Sardá de Buenos Aires, con el Posadas de Aedo, la Maternidad Santa Rosa. Encontraron niveles de plaguicidas en leche materna un 15% más superior a los autorizados en el Código Alimentario Argentino. 100 de las 350 mujeres que formaron este estudio tuvo niveles de pesticidas en la leche que exceden muchísimo los límites recomendables por cualquier organismo de control. Por otro lado, y acá tenemos este muy buen trabajo sobre contaminantes químicos y lactancia materna. Grupos de trabajo, de investigación, en este caso la Asociación Española de Pediatría, y agradezco a la Asociación Argentina de Pediatría que nos auspicia en estos encuentros, que han trabajado con eso. Cuando nosotros sacamos a los medios, a la prensa, a la campaña Mala Sangre, alguien nos dijo, tanto lío que hicieron con el glifosato y al final no está en ninguno de los análisis que hicieron. Cada sustancia química que entra en el cuerpo sigue distintas vías metabólicas. El glifosato es muy fácil de encontrar y sigue rápidamente el camino urinario. Y lo buscamos en orina humana y lo encontramos también, no inventamos la pólvora, 2013 Amigos de la Tierra encontró el 43% de las muestras de 18 países europeos positivas para glifosato y para AMPA. Nosotros encontramos presencia de glifosato en orina en el 70% de las muestras y en el 70% de las muestras también AMPA. Pero también en la lluvia están, o sea, pasa un poquito más allá del alambrado, la tercera dimensión que decía. El trabajo de la pampa húmeda en donde se estudió el tema de la lluvia y encontraron en toda la zona de Pehuajó, que es un trabajo muy lindo, fíjense, en el 50% de las muestras 2, 4D, en el casi 40% el glifosato, en muestras de lluvia, en casi el 20% de las muestras. Bueno, ¿para qué seguir? También está en la lluvia. Acá está el trabajo de Damián Marino, que si está por ahí le agradezco que haya hecho este trabajo porque fue realmente un antes y un después mostrar que efectivamente también en la lluvia está eso. Pero también en la placenta, también en la placenta. Si uno busca muy rapidito en bibliografía científica se encuentra el problema de los tóxicos ambientales en la placenta humana. Hay cantidad de trabajos, de publicaciones sobre esto. Realmente porque la placenta le está pasando al feto los pesticidas que tiene la madre. Y además, como si esto fuera poco, es transgeneracional. Muchos de estos productos producen un efecto tardío en hijos y hasta nietos. Riesgo de leucemia en niños de padres expuestos a pesticidas. En fin, las buenas prácticas agrícolas no pueden evitar las derivas en todas sus formas. Las escorrentías, la evaporación, salvo que, bueno, los muchachos deroguen alguna ley de la física. El descontrol en el traslado, en el manejo, los bidones, la permanencia en los vegetales de consumo. Y hablando de la permanencia de los vegetales de consumo, no nos pueden asegurar que no estén en el alimento. Cuando uno va a la verdulería no se encuentra este cartel. En donde en unos tomates están los que tienen clorpirifos y andrini están más baratos que los que tienen atracina y dimetobato. No. ¿Por qué? Porque si yo voy a la verdulería y veo esto, obviamente voy a comprar del lado en donde dice ecológico. No químico y cancerígeno, pero más barato. Y acá llegamos a un tema muy resbaloso para el cual las buenas prácticas agrícolas no tienen nada, nada que decir. La residualidad de los pesticidas en alimentos de consumo humano. Es el límite máximo recomendado. Ese es un número mágico que nos dice cuánto veneno podemos comer de una sustancia en cada vegetal. ¿De dónde sale o cómo lo dice? La FAO dice que la ingesta diaria admisible de una sustancia química es la cantidad que parece no entrañar riesgo. Nunca vi algo tan científico como esta definición de la FAO. La FAO también dice que están revisando las directrices para poder tener estimaciones un poco más realistas. Esto lo dijeron en el año 97. Seguimos con la misma historia. Uno dirá, bueno, pero me lavo la zanahoria, me lavo el tomate. A veces no los podemos sacar de la verdura porque son sistémicos. Fueron puestos en la tierra para que la planta los absorba por sus raíces y se distribuyan a lo largo de toda la planta, inclusive lo que nos vamos a comer. Hay muchos trabajos sobre esto. Puse solamente uno. La cantidad de plaguicidas que podemos encontrar hoy en cualquier verdura, cultivada, con buenas prácticas agrícolas. Pero ahora, ¿acaso usted sabe todo lo que está permitido ponerle a cada uno de los vegetales? Porque uno piensa, bueno, sí, la banana debe tener un fungicida, puede llegar a tener algún, no sé, una caricida y no sé qué otro sida más. Le voy a mostrar un caso y elegí una fruta que todos comemos prácticamente a diario. Elegí la manzana y busqué todo lo que está habilitado y autorizado para ser aplicado en la manzana y para que deje su residuo alegremente en la manzana que nos estamos comiendo. Y uno diría, bueno, es una pantalla, son como, no sé, 30 cosas. Pero no, esto sigue porque está por orden alfabético. Y si ustedes ven todas estas cosas, recién llegamos a la M. En una manzana puedo tener todo esto y a nadie se le mueve un pelo en el ámbito legal porque está autorizado que esté, está permitido que esté. Claro, un productor no le va a poner todo esto al cultivo de manzanas, pero puede ponerle cualquiera de estas cosas en cualquier combinación posible. Ahí está la sinergia y multiplique el menú de posibilidades para cada vegetal que tiene en el plato de comida. Es impresionante. Prepare una ensalada de fruta, prepare una sopa, prepare lo que sea y piense en cada uno de esos productos que tiene en el plato, si no son de origen agroecológico, la cantidad de cosas que usted puede tener. Es una ruleta rusa. Porque yo no puedo saber de ninguna manera, salvo que tengo un laboratorio, un cromatógrafo en mi cocina al lado de la heladera y esté todo el tiempo analizando a ver qué tiene. No puedo saber cuántas balas hay en ese tambor. Esos límites máximos recomendados están ignorando más de 20 años de investigaciones. Están ignorando si el que está comiendo es un bebé en formación, si es una persona que tuvo un trasplante de riñón y tiene las defensas bajas. O si es un anciano, o si es un atleta, o si es una embarazada. Pero además, ¿cómo saber cuánto comí hoy? Ese límite máximo recomendado es un número realmente mágico y muy perverso. Las buenas prácticas agrícolas, y ya lo señalaba Graciela, no toman en cuenta la cronicidad de la exposición humana subletal en cada plato de comida, además del agua, además del viento y de las derivas. La acumulación en el cuerpo y en el ambiente. Todas esas derivas de las que hablaron. El etiquetado fraudulento, la falta de epidemiología y el efecto del etéreo. Los agrónomos se reciben con un diploma y un bidón abajo del brazo. ¿Por qué? Porque sus universidades tienen áreas agronómicas, las más de las veces, auspiciadas con sus laboratorios y sus técnicos y sus becas por aquellos que están fabricando estas sustancias. Lo que tiene de bueno todo esto es que sabemos lo que hay que hacer y que hay una posibilidad. Y que no nos vengan con el famoso dicho de que hay dos bibliotecas. Yo tengo una biblioteca, vos tenés otra biblioteca, peltirémonos con libros. No, eso es una trampa. No hay dos bibliotecas. Hay claramente dos grupos de información. Una producida por aquellos que fabrican, producen o son mercenarios contratados por estas empresas que los tratan de vender o funcionarios que son amigos de estos mercenarios contratados que tratan de promover toda la folletería transformada en gran informe pero jamás pasada por una revista científica con referato. Y por el otro lado tengo a los científicos que se rompen el alma para tratar de conseguir más y más pruebas de estas combinaciones de químicos y sus posibles peligros. No hay dos bibliotecas. Hay un gran cúmulo de material que celebra esta sustancia. Así que dice que nos podemos tomar un vasito de glifosato y hay por otro lado realmente una biblioteca que cuenta la verdad de la milanesa. No hay dos bibliotecas. Eso tiene que quedar muy claro. Mario Benedetti dijo una vez, ya ha muerto y lo dijo hace mucho tiempo, pero viene muy bien al caso que aquí estamos todos ustedes y nosotros ante una grieta decididamente profunda que hay que elegir, hay que elegir de qué lado ponemos el pie para que no nos pase como este señor en la cama en donde le preguntan qué es peor, si la ignorancia o la indiferencia y él contesta no sé ni me importa. Ante estas cosas que van a nuestro plato de comida, al plato de comida de nuestros hijos, no nos podemos quedar callados y cada uno desde su espacio tiene que hacer ciudadanía, tiene que conocer, tiene que divulgar, tiene que exigir, tiene que participar porque podemos cambiar este modelo químico, este impacto es tan grande el que ha tenido que nos puso realmente al borde de un colapso planetario. Hasta acá llegué, no sé si me fui de tiempo y gracias por estar ahí del otro lado.